La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos a la sexualidad femenina con ustedes a los micrófonos. La psicoanalista Laura López y Elena Trujillo. Una vez más aquí encontrándonos y con cosas que nos impresionan y que nos llegan de la actualidad o que al menos son cuestiones que reinciden en su no solución, ¿verdad Laura? Sí, somos reincidentes porque nos gusta hablar de la actualidad y de las cosas cotidianas del día a día porque el psicoanálisis es cada vez más actual y queremos dar una visión y una separación de lo que nos bombardean cada día para que podamos pensar la realidad de una manera diferente. Claro, porque eso de que el gobierno o el presidente de nuestro gobierno diga que no tiene que intervenir en las políticas salariales de las empresas ni tiene que favorecer una justicia en el desarrollo de los trabajadores y que por tanto no tenga que favorecer una mejor retribución o una más justa retribución del trabajo de la mujer, pues eso, claro, uno se lo tiene que tragar y tiene que decir, pues claro, este enfermo nos gobierna y le dejamos. No, además que el trabajo nos dignifica y es esencial para que una persona se desarrolle como ser humano, como objeto civilizador, incluso es como un amor social. Claro, si tú a una persona le permites desarrollarse laboralmente, ¿qué tipo de persona es? Es que es difícil llegar a pensar que una persona es persona si no puede trabajar o si no tiene una reunión adecuada. Claro, pero es cierto que si el gobierno de un país o de las distintas naciones no se ocupa de que los hombres tengan una correcta retribución de su trabajo, ¿cómo se va a ocupar de que lo tengan las mujeres? Sí, además que eso, que llama la atención las cifras estadísticas que hay, porque cada vez hay más mujeres que estudian, que están ocupando más lugares en las empresas, pero luego no llegan a determinados puestos de poder y de gestión empresarial. Entonces, llama bastante la atención que cómo estamos volviendo atrás y qué se quiere conseguir con esto. Bueno, con esto no se quiere conseguir nada. Está claro que tenemos, en la mayoría de los países que conocemos... No, Elena, que haya más desigualdad económica, es lo que se pretende. No, pero económica, claro, favorece a los poderosos en perjuicios de los... La desigualdad, Elena, tanto de género como desigualdad de... Bueno, pero esa palabra desigualdad, Laura, ten cuidado, porque todos somos diferentes y eso no está del todo mal. Pero no desiguales, que es el matín, ¿no? Que somos diferentes, pero no tiene que haber una desigualdad, sino que tiene que haber una igualdad en derechos. No, pero no caigas en eso. Hay desigualdad, Laura, tú no eres igual que yo. Incluso yo, si puedo, me aprovecho un poco y digo tres veces mi nombre para que los oyentes me conozcan. Mira, acaba de decir mi nombre, ve cómo provoco que lo digas. Bueno, es una desigualdad, pero no quiere decir que sea injusta. Puede haber justicia en ciertas desigualdades. Sí, bueno, pero yo me refiero a la injusticia. Yo me refiero a la injusticia. Y claro, desigualdad, claro que hay, porque uno no va a ser igual que el otro jamás, ni incluso a ti misma. Ayer no eres igual a hoy, ni mañana voy a ser igual. Cuando terminemos este programa seguro que voy a ser también diferente. Pero la cuestión es que, bueno, siempre va a haber sometidos, siempre va a haber esa desigualdad que comenta. Pero bueno, también es algo importante porque tenemos que hacer una llamada de atención para que incluyamos, bueno, el hecho de que a veces también tenemos que luchar porque sea lo menos posible, ¿no? Por hablar de estas desigualdades que están ocurriendo, pero con desigualdad me refiero a los derechos que tendríamos que haber conseguido. Bueno, yo propongo que las mujeres tenemos que luchar por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones sociales que nos favorezcan a nosotras. No que sean iguales las de los hombres, que nos favorezcan a nosotras. Porque pedir la igualdad es una equivocación. Pero también no tener en cuenta algo que, del libro que tú aportaste el día pasado, La mujer del siglo XXI, del editorial Grupo Cero, un libro que les recomiendo, y que luego dio origen al programa de televisión y seguirá siendo protagonista en nuestras vidas, pero en ese libro también se veía que históricamente ha habido graves desigualdades económicas y sociales con respecto a la mujer, pero que tenemos que tener en cuenta que también en ella hay una problemática con respecto a la cuestión del dinero. Es decir, que cuando entra el dinero en juego en su vida, hay ciertas dificultades que las mujeres todavía no han conseguido resolver en su mayoría. Bueno, sí, hablamos de mujer, pero también hay hombres que le pasan, pero tiene que ver con esa posición femenina también. El no poder alcanzar o mezclar lo que es el dinero con el trabajo, porque a veces se trabaja por amor solamente. ¿Cómo te pasa a ti? Bueno, nos pasa un poco a todos, ¿no? Que el otro día escuchaba a una persona, a ver, es una persona que es abogada, ¿no? Y decía que a veces uno quiere ayudar al otro, pero claro, no se da cuenta que a lo mejor el otro no quiere ser ayudado, sino que simplemente uno está forzando una situación, está dándole, dándole, cuando esa persona lo rechaza. Entonces, ¿hasta qué punto uno entra a veces en ese dilema de quién necesita más, yo dar o el otro recibir? Porque a veces es uno el que necesita dar y ahí como que se siente bien dando. Digamos que el psicoanálisis nos ha enseñado a diferenciar de lo manifiesto algo que no vemos con la percepción y algo que debe ser interpretado, que es aquello en donde se reflejan los procesos inconscientes. Es decir, aquellos elementos latentes en la vida de las personas y donde se muestran sus verdaderas tendencias o deseos psíquicos. Y entre esas tendencias existen estas. Existen tendencias masoquistas, existe el sometimiento sexual, existe la moral que en cada uno trabaja no para uno, no para el goce de uno, sino que trabaja para el mantenimiento de relaciones infantiles, de relaciones pasadas, de figuras que uno todavía no ha podido desplazar y transformar. Entonces, el psicoanálisis nos enseña que todo es un trabajo. Un trabajo. También conquistar otro lugar en el mundo para la mujer. Y las mujeres no están haciendo ese trabajo. Eso es fuerte, Elena, porque, claro, pensar que la realidad que yo estoy produciendo también tiene que ver, sobre todo, con mi realidad psíquica, con cómo está estructurado mi deseo, cómo es mi relación con la manera de ganar dinero, con la manera de trabajar. Porque a veces uno culpa al exterior, que me pasa esto porque me ha tocado un cuerpo así, porque miro la situación que tengo en mi exterior. Pero, claro, esa situación no es igual para todo el mundo. Para unas personas va por un lugar y para otras va por otro, que no se puede generalizar. Entonces, también tiene que ver con cómo uno tiene en sí mismo esa manera de relacionarse con esas verdades del ser humano, que al fin y al cabo son cuestiones que nos pasan a todos. Cómo se desarrolla uno, cómo va dejando la infancia, cómo va ganando el dinero, cómo separar el amor del dinero. Y muchísimas evoluciones en uno mismo que, si uno no las va tomando, no es fuerte ante la vida y ante los demás. No se pone en una posición de seguridad, que la seguridad también tiene que ver con eso, con ir avanzando en esas cuestiones infantiles que todo el mundo pasa y a veces uno retrocede, que hay situaciones en las que hay una situación de cambio y uno retrocede a esa posición que comentabas antes, ¿no, nena? Como de infantil, con la mamá, con esa posición en la que quieren que te lo den todo y no luchar por las cosas, porque hay dos frases que decía... Pero no asustemos a los oyentes, porque no es que psicoanalizarte te dé esa totalidad, porque puede parecer como un amuleto eso de psicoanalízate y sé fuerte y ya te libras de todo mal. No, porque obstáculos siempre hay, Elena. El obstáculo siempre hay, pero te ayuda a poder dar esos pequeños pasos con un trabajo, claro, porque al fin y al cabo es eso, es hacer un trabajo para que las cosas te pasen, para que el destino que está ahí te pueda coger preparado para el momento en el que te toca vivir. Y te pasan cosas, a las personas también le pasan cosas. Pero, claro, si uno le pone trabajo a esas cosas, tienes una vida y si uno se queda sentado, tienes otra. Entonces, bueno, tenemos que dejar que cada uno viva como quiera, como pueda, pero no es bueno alimentar la neurosis, no es bueno que ella sea la protagonista y la que decida. Y la neurosis son aquellas tendencias que hay en ti que no son tú. Aquellas tendencias que no te dejan hacer las cosas que tú quieres hacer. Aquellas dificultades que te recuerdan a frases del pasado y no a frases de la actualidad. Pues comenzar tu psicoanálisis es trabajar para tus propios deseos. Ahora te voy a leer una frase, ¿vale, Elena? Dice que la experiencia enseña que todos aquellos que quieren ser más nobles de lo que su constitución le permite, enferman de neurosis. ¿Me lo explicas? La vida es dura. ¿Quieres que te lo explique? Bueno, que a veces uno quiere ser más bueno, quiere tener esa positividad, esa moral que nos transmite y uno se da cuenta que es un ser humano y que uno tiene envidia, tiene celo, a veces tiene ganas de matar al otro y bueno, y uno se reprime todo eso, bueno, estoy hablando de una manera inconsciente, ¿no? Y luego va, pues, discúlpeme la palabra, jodiendo al otro sin querer, sin darse cuenta porque tiene esas tendencias en sí que no puede hablar de ella. Pero es interesante. Y uno va fastidiando a los demás. Es importante porque vivimos en general en sociedades donde la familia tiene un papel muy importante y es casi poseedora de nuestra infancia. Y cuando comparamos con otras estructuras sociales donde desde pequeños los niños están al cuidado de instituciones educativas, de maestros, de grupos de niños, los resultados son muy diferentes porque evidentemente los padres no siempre son los mejores educadores. No siempre nos educan en base a lo conveniente para nuestro crecimiento. En muchas ocasiones nos amoldan a sus creencias, a sus tendencias, nos hablan de las cosas o los rollos que a ellos les preocupan o les interesan, pero no nos tienen en cuenta para nada. Y claro, crecemos con ellos y pasamos la mayor parte del tiempo con ellos y dependemos de ellos. Y a veces nos obstaculizan las relaciones con otras estructuras sociales, ¿no? Y ahí vemos que a veces se critica mucho a los padres que dejan a los hijos en las guarderías o en las escuelas o en las actividades trascolares como si los hijos fueran a estar mejor estando con ellos en casa. Sí. Sí, o como si lo estuvieras llenando de actividades como para librarte de ellos. Y es al contrario, lo estás empujando para que puedan tener unas relaciones con el mundo, no solamente con la familia. Y es verdad que hay una moral ahí que te arrasa, ¿no? Que arrasa el concepto de lo que es un ser humano, lo que es una persona que tiene que crecer con esa libertad, ¿no? De poder construir un futuro para, bueno, para incluso relacionarse mejor luego en un futuro con los demás, ¿no? Porque, claro, despegarse de la familia a veces cuesta. Y la neurosis tiene que ver con eso, ¿no? Con quedarse uno pegado a esa primera familia y no poder establecer lazos con los demás, trabajar, desarrollarse. Imagínate la mujer, Elena, que estamos hablando de sexualidad femenina como puesta, ¿no? Cómo ha costado durante muchísimos años, ¿no? Y siglos y épocas de no poder despegarse de esa primera sometimiento familiar. Estamos descubriendo aquí, pues bueno, muchas cosas que, bueno, prejuicios que se te transmiten desde que eres pequeñito, cosas que escuchas en la sociedad, porque hablábamos en otro programa de que a veces uno tiene que separarse de ciertas frases y verlas en la distancia para darse cuenta de lo que estás escuchando. Y estoy descubriendo eso, que hay que separarse de las frases que te dicen y ver qué es mejor para el otro. No lo que te dice tal o cual que tiene que ver con los sentimientos y con las opiniones, ¿no? Sino separarte y ver realmente qué es mejor para el futuro de todos. Al fin y al cabo es eso, el futuro de nuestra sociedad, de las mujeres, de los hombres, que vamos a vivir en un futuro para dejar algo a las generaciones siguientes, que podamos vivir en una sociedad más desarrollada y, bueno, más justa para todos, ¿no? Bueno, Laura es muy soñadora y cae un poco en las frases deshechas, pero la vida no es tan sencilla. Bueno, sí, la vida es dura, pero bueno, hay que luchar, Elena, día a día. Bueno, hay que luchar y hay que escribir y hay que seguir encontrándose en este espacio, La Sexualidad Femenina Radio, donde nos encontramos con ustedes y sobre todo para invitarles a descolgar su teléfono y marcar el teléfono de un psicoanalista para reservar un horario. Tienen a su disposición nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio, arroba gmail.com y también nos tienen, si nos buscan en internet, Laura López, psicoanalista, o Elena Trujillo, psicoanalista, o nuestra compañera Clemos Lunís, si lo que desean es, bueno, comenzar su formación de idiomas a su disposición y nosotros nos despedimos por hoy. Hasta luego. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!